Yo puedo admitir que cuando hay una remuneración fuerte al trabajo del 51 y el 49 del capital tenemos tensiones inflacionarias, pero bueno, yo creo que debemos definitivamente centrarnos en que gobernar es también administrar esas tensiones y hacerlo en favor de las grandes mayorías, porque yo digo, el que quiera gobernar la Argentina sin tensiones ni conflictos, yo le recomiendo que se postule para la presidencia de Suiza, pero acá en Argentina, salvo en los cementerios, siempre en todos lados, y más o menos me dice ahí uno, no, no, te respetemos a los muertos por favor, en los cementerios hay tensiones y conflictos, yo siempre tengo una máxima, no le pidas a los demás lo que vos no harías en el lugar de esa misma persona, no falla nunca eso, permite identificar correctamente qué comportamiento adoptar. Entonces necesitamos eso para que esto no sea solamente una apelación y vamos a tener, tenemos que cuidarlo porque además Alberto, hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas que hay en el Banco Central bajo distintos mecanismos, sobre todo cuando tenemos una brecha como la que tenemos. Entonces tenemos que, yo siempre le digo, te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías en la lapicera, yo lo que te pido es que la uses, la uses con los que tienen que darle cosas al país, al quitarla. Estamos muy felices porque YPF tiene resultados realmente muy buenos, muy buenos. Tenemos récords de producción de gas y de petróleo como hacía años que YPF no mostraba. Para el 2030 estamos calculando que podremos extraer 140 millones de metros cúbicos por día de gas, dense cuenta el futuro que tenemos. Y que podríamos llegar a producir hasta 700.000 barriles de petróleo para ese entonces. En un mundo, estoy hablando solo de vaca muerta, esa segunda reserva de gas y de petróleo no convencional. En un mundo que está demandando energía y que se ha dado cuenta el valor de esa energía. Y en realidad, nosotros, a nosotros nos ponen muy contentos, nos hacen muy felices lograr estos resultados y obviamente que vamos a seguir apotando al crecimiento, al desarrollo de la producción, de la exploración de YPF. Y además, celebro que YPF en esta gestión haya también salido de la idea original de YPF, la idea que le dio históricamente vida, que es pensar en los combustibles fósiles y empezar a pensar en las energías renovables.